¡Muy buenas a todos! Soy Calathras y Seth, bienvenidos al canal Anime News de esta semana. ¡Comenzamos! Nuevo trailer de la siguiente película de Detective Conan, llamado Junko Kuno Nightmare. Con un nuevo caso de robo de documentos, mientras la organización de Negro observa que todo va según sus planes. La película se estrenará en Japón el 16 de abril, con que si habéis crecido con Conan, os tocará esperar de nuevo. Reveladas tres películas recopilatorias y un extra adaptando el extra game de Kuroko no Basket, que se estrenarán este año. La adaptación de la secuela extra game, que fue publicada en diciembre del 2014, no verá la luz hasta el 2017. Y las tres películas recopilatorias se centrarán en el arco del torneo de invierno. Lanzamiento el día 15 de julio y 17 de noviembre de dos nuevas ovas de Fairy Tail, con los tomos 56 y 58. La primera ova tendrá el título de Natsu contra Mavis, en el cual el grupo protagonista intenta animar a la fundadora de su gremio. ¡Wow! Menos mal, ya me imaginaba a Natsu con algún nuevo poder sacado de la manga para poder pegar a los fans. Bueno, 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 bueno. Como si algo se le resistiera ya. El nombre de la segunda ova es Yoshie Tachi No Christmas, en el cual, pues, los protagonistas se reúnen en casa de Lucy para celebrar la Navidad. Algo, algo muy necesario también. Además, en el tomo 55 traerá un one-suit spin-off llamado Yoshie Tachi No Batsu Game. Algo así como el juego del castigo. Anunciado en el STV de Dokomo que emitirá las lecciones extraescolares de Atsatsu Kyushitsu. En total son cuatro episodios más de cinco minutos cada uno. El primero saldrá el 11 de marzo, por lo que si te asustaba el fin de la temporada y el anime no te preocupes porque con estos cuatro cortos todavía tienes tentáculos para rato. El anime Shokugeki no Souma tendrá una segunda temporada llamada Shokugeki no Souma, Nino Sara, en la cual acabará la selección de otoño. Y espero que avancen mínimo con dos nuevos arcos y los completen, no nos dejarán con hambre. En su cuenta oficial de Twitter ya se ha dicho que la temporada aparecerá en verano. Lo cual, tengo que decir, fastidia mi top, dado que dije que no metía a Shokugeki no Souma porque no sabría si saldría este año. Se ha confirmado en el evento Shinfo Gear Live 2016 en Japón dos nuevas temporadas para Senki Zesou Shinfo Gear GX, siendo ya la cuarta y quinta de esta saga. Bueno, me terminé su tercera temporada recientemente y tengo que decir, viendo cómo va la cosa, que seguramente sea más de lo mismo. Aunque siempre sea curioso ver hasta dónde llega el poder de sus canciones esta vez. Alucinante libro saldrá a la venta en Japón dentro de poco. El indispensable y obligatorio para cualquiera que quiera llegar a algo en este mundo, como dibujar pansus. Este libro útil para cualquiera que quiera saber cómo dibujar bragas, saldrá a la venta el 17 de marzo en Japón por 1.800 yenes. Es más, si te esperas a abril lo vendrán junto al increíble Cómo dibujar o país. Bokudake Gai Naimachi dispondrá de un spin-off, creado por el mangaka original. Está claro que el éxito que está teniendo la serie no puede ser desaprovechado, por lo que llega Bokudake Gai Naimachi Gaiden. Y empezará a publicarse el 4 de junio. ¿Sobre qué tratará? La verdad es que no tengo ni idea y ni siquiera conozco cómo va a ser el final del manga. Como anuncié en anterior escala news sobre el 20 aniversario de Car Captor Sakura, ya se sabe que la gran noticia era un nuevo manga para la serie. Parece que las Clamp se pondrán a trabajar en un nuevo manga para una de sus obras más importantes. Y aunque no se sabe nada sobre esta, se intuye será un manga de corta duración. Life Action de Midori, La Niña de las Camellias. Eso es, y ya se pueden encontrar gran cantidad de imágenes sobre el reparto, el vestuario y, en definitiva, el ambiente que tendrá la película. Por lo mostrado, lo han clavado todo. Ahora solo falta ver qué ocurrirá con ciertas escenas... algo polémicas del manga original. Mostrados los personajes originales de la nueva película de One Piece, One Piece Film Gold. No hay nada sorprendente entre el reparto, el malo malísimo, que es el rico dueño de un barco casino, alguno de sus matones, donde tenemos a la chica mala, que seguramente se hará buena, al cachas de los poderes físicos, al tipo raro con la habilidad rara, y finalmente la mala malísima, que será derrotada por una de las chicas muy wara y... No se, no se espera una gran historia por delante. Termina Gintama, anunciado en el Gintama Harumatsuri 2016. El anime de Gintama terminará este mismo mes. Sin embargo, no termina aquí la noticia, pues el manga de Gintama, y con esto la obra original, también termina. Hideki Sorachi, mangaka original de Gintama, informa que el acto final comenzará en el tomo número 63, terminando la obra este año o a inicios del próximo. Y hasta aquí este algo extenso con Anime News. Nos vemos dentro de unos días en otro de mis vídeos. Hasta la próxima.